Quince años Ya has cumplido Hija mía Cómo has crecido Estamos tristes También alegres Felicidades Dice tu gente Aún recuerdo Cuando naciste Qué alegría Con tu llegada me diste Muchas veces Te cambié pañales Y llorabas Porque tenías hambre Quinceañera Mi quinceañera Mi princesa Ahora eres una reina Te deseo Quinceañera Seas feliz por siempre Y en tu vida Que tengas mucha suerte Quinceañera Mi quinceañera Quince años Quince primaveras Para mí Para mí Ahora has dejado Ahora has dejado De ser una niña Aún recuerdo Aún recuerdo Cuando naciste Que alegría Que alegría Con tu llegada Con tu llegada Me diste Muchas veces Te cambié pañales Te cambié pañales Te cambié pañales Y en tu vida Y en tu vida Que tengas mucha suerte Quinceañera Mi quinceañera Quince años Quince primaveras Para mí Siempre serás pequeña Mi bebita Mi bebita Aunque seas quinceañera Aunque seas quinceañera Mi viejito Mi viejito estaba enfermo Ahora todo estaba mal Quince salvarle la vida Ya casi lo iba a lograr Pero un ocho de marzo La muerte lo iba a alcanzar Fue un padre muy amoroso De muy grande corazón Aunque fuéramos muy pobres Siempre duro trabajo Y alimentar nueve hijos Que eran su adoración Madrecita Madrecita No esté triste Ya no llore Por favor Música Está mejor en el cielo Allá junto al criador Él ya cumplió aquí en la tierra Ahora tiene otra misión Música Si alguien lo mira en el campo Música 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 A trabajar bien la tierra Dígale que lloro yo Señor Aquiles Blancarte Te llevo en mi corazón Música De tu alma nací Y en mi alma siempre vivirás Tierra Cali Tus hijos Tus nietos Y mi madre Y toda tu familia Siempre te extrañaremos Música En el panteón de Poturo Allí él descansa en paz Música Él se sentía orgulloso Ver sus hijos progresar Y que se moría feliz De ver sus hijos cantar Música Si alguien lo mira en el campo Música Donde niño me enseñó Música A trabajar bien la tierra Dígale que lloro yo Señor Aquiles Blancarte Te llevo en mi corazón Música 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 Que triste estoy Que triste estoy Música 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 Pero te fuiste ayer Quiero saber Si volverás Y que conmigo Te quedarás Siento morir Si tú no estás Mi corazón Llora de dolor Si no vienes Me encontrarás En el panteón Ya sin dolor Y si no vienes Voy por ti mamaceta Voy por ti Tierra calma Quiero saber Si volverás Si volverás Y que conmigo Te quedarás Siento morir Si tú no estás Si tú no estás Mi corazón Llora de dolor Si no vienes Me encontrarás En el panteón Ya sin dolor Ya sin dolor Adiós Adiós mal amor De mí te reíste Y hasta me fregaste Todo el corazón Adiós mal amor Me has Me has dejado Me has dejado triste Humillado y solo Y sin una ilusión Que te vaya bien Que te vaya bien Que encuentres cariño Que te dé un placer Mientras yo aquí Sufriendo por ti Pero yo te juro Que te olvidaré Te voy a olvidar Te voy a olvidar Pero al intentarlo Me siento muy triste Y vuelvo a llorar Te voy a olvidar Te voy a olvidar Ya no sé qué hacer Si seguir sufriendo O irte a buscar Ay, ay, ay Ahora sí Me fregaste Si el corazón Y el alma Ingrata Tierra Cali Que te vaya bien Que te vaya bien Que encuentres cariño Que te dé un placer Mientras yo aquí Sufriendo por ti Pero yo te juro Que te olvidaré Te voy a olvidar Te voy a olvidar Te voy a olvidar Ya no sé qué hacer Si seguir sufriendo O irte a buscar O irte a buscar Te esperaré Te esperaré Te esperaré Como el humo Se esfumó el amor Como las aves Se nos fue volando Poquito tiempo lleno de ilusión Después de tanto que estuve esperando Cuando nacimos Cuando nacimos es puro llorar Cuando morimos nos vamos llorando Me diste un tiempo y no pude alcanzar Que me amaras como yo te amo Te esperaré Te esperaré Te esperaré Te convenceré Que yo soy de ti Y tú para mí Y tú para mí Te esperaré Te esperaré Te esperaré Si a alguien le das Lo que respeté Prefiero morir Te esperaré 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 Y tú para mí Esperaré, entregarte a mí es lo que faltó pa' hacerte feliz Entrégate a mí es lo que faltó pa' hacerte feliz